¿Qué es el Centro de Pensamiento, Sostenibilidad y Responsabilidad de la Industria Minera? Es un espacio de liberación y de divulgación científica, el cual busca la apropiación social del conocimiento de los diferentes actores y miembros de la Nación. Actualmente nos encontramos desarrollando la tercera versión de este proyecto y hemos tenido la oportunidad de contar con invitados especiales del sector mineroenergético, como lo son el Ministro de Minas y Energía, el Secretario de Minas de Antioquia, la AIMC ASEXLO y la Agencia Nacional de Minería. El Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera busca articular los planes de ordenamiento territorial con el sector mineroenergético en pro de la gobernanza y la sostenibilidad de los territorios.